Antes de comenzar con este video de los saludos, que me imagino que mucha gente lo habrá esperado, quería dedicar este minuto del video porque yo creo que, yo siento que es necesario hacerlo, además porque pues estas tres personas que voy a mencionar a continuación son mis amigos, ok, son mis amigos reaccionadores. Estoy hablando de Román 908, Inky y el argentino. ¿Por qué los estoy mencionando? Por dos razones. La primera, la cual es la que no había pensado al principio, pero bueno, es que los tres no tienen sus inscripciones en público, pero los saludo porque sé que ven mis videos y que están suscritos al canal. Así que un saludo especial para ustedes tres. Pero la razón principal por la cual hago esta parte del video, de un minuto o dos, no sé, es porque los tres actualmente están desaparecidos de YouTube. No han subido absolutamente nada. Al menos no están subiendo nada cuando estoy subiendo esto. Tal vez cuando suba este video, que va a ser en unas horas literalmente, pues ya vayan a regresar los tres de la nada. Pero por el momento no han subido nada. Sobre todo Román 908, que él es el que está más desaparecido, ya que no ha publicado nada en su pestaña de comunidad para decir por qué no ha subido videos o no ha publicado un video diciendo que cuándo va a regresar. Espero que estén bien los tres y espero que vuelvan pronto. Ok, no me gusta estar solo. La que es broma, o sea, no sé, no sé la verdad dónde están. O sea, los tres no han subido nada. O sea, el argentino ha explicado que su teléfono se jodió, Inky me ha explicado por privado, pero a Román no le he preguntado nada. Ok, y no le he preguntado nada por el simple hecho de que, pues, no ha publicado nada en su pestaña de comunidad ni nada. Entonces pienso que si le voy a hablar por privado, pues, tal vez no me vaya a contestar. Y bueno, simplemente quería decir esto. Quería dedicarles este pequeño minuto o dos minutos, no sé cuánto vaya a durar, de este video especial de los saludos. Así que bueno, eso es todo. Los dejo con el video. Adiós. Hola a todos. Sean bienvenidos a este video, el cual estoy seguro de que fue el más esperado de todo el canal. O bueno, al menos eso creo. En la cual, bueno, yo les había prometido desde mayo, o sea, desde que había regresado a YouTube, porque me había ido como por un mes entero casi, o unas semanas al menos. Y había prometido, había regresado con un video diciéndoles que si querían ser saludados, tenían que poner sus suscripciones en público. Y lo iba a hacer el 27 de junio exactamente. ¿Por qué esa fecha? Porque ese día es cuando cumple años el canal. O sea, cuando voy a cumplir dos años exactamente de YouTube. Y bueno, pues, en teoría yo creo que sí, varia gente hizo caso, ¿ok? Porque teníamos como unos 120 y algo de suscriptores con suscripciones en público. Y ahora ya son, al menos aquí me dice que ya son casi 200, o sea, 192 exactamente. Es decir que voy a saludar a 192 personas, o sea, no sé cuánto vaya a tardar, pero bueno, vamos a ver. De todas maneras, yo se los prometí, así que lo voy a hacer por ustedes. Y si se preguntan por qué quería hacer esto, era porque quería agradecer a... Yo, o sea, mi plan era saludar a todos, pero pues era obvio que no todos iban a hacerlo, ¿ok? No todos mis suscriptores iban a ver el video ese, iban a poner todas sus suscripciones en público. Pero al menos quiero saludar a algunos suscriptores, ¿ok? Al menos, aunque sean poquitos, quiero saludarlos por el apoyo que me han brindado estos dos años que llevo en YouTube. Así que bueno, pues, como no quiero enrollarme ya tanto porque sé que este video va a ser largo, este, vamos a comenzar. Pero lo único que voy a decir son dos cositas. La primera es que en este video van a estar escuchando música de Fortnite, ¿ok? Si preguntan por qué de Fortnite, pues, porque quiero. Solamente porque quiero y ya está. Me gusta mucho la música de Fortnite, así que las van a estar mirando. No es cualquier música de Fortnite, o sea, van a ser músicas así de lobby. Cuando estás en el lobby, ahí puedes escuchar música mientras estás en el lobby. Pues esa música va a ser. Me encanta la música de Fortnite y esa del lobby, la verdad. Y lo segundo es que van a estar mirando en pantalla los nombres de los suscriptores, ¿ok? Digo, es lo menos que puedo hacer, ¿no creen? O sea, ponerlos los nombres. O sea, yo pensaba al principio tomarles captura y mostrar también la foto de perfil, pero va a ser un pésimo trabajo si lo hago. Aparte, yo creo que el video se vería con mala calidad. Entonces, lo único que voy a hacer es algo sencillo. Poner el nombre del suscriptor aquí, por aquí, y ya está. Ok, es todo lo que voy a hacer. Si quieren poner el minuto en el cual los saludan en los comentarios, pueden hacerlo. Ok, yo no lo voy a hacer porque me voy a tardar muchísimo. Pero si lo quieren hacer ustedes, háganlo. No les voy a borrar el comentario ni nada. Ok, si quieren sentirse así como famosos en el minuto exacto en el cual los saludo, háganlo. No, no pasa nada. Así que nada, sin nada más que decir, comencemos con los saludos. Porque voy a saludar a muchísima gente, a casi 200 personas. Ah, bueno. Antes de comenzar, los primeros tres suscriptores son... Bueno, son más suscriptores, pero estos tres tenían suscripciones en público. Así que estos tres primeros suscriptores que se suscribieron al canal, son mis amigos. Bueno, son dos amigos y mi hermana. Ok, entonces, los voy a saludar primero. Así que un saludo a HunterXJ, que es un amigo que habla inglés. Pero se suscribió, eso se aprecia. Exactamente el día en que pensé en YouTube, se suscribió, literalmente. Luego también está mi hermana, que se llama Carolina EM. No sé si quería ser saludada, pero ahí te saludo, hermana. Un saludo y te quiero mucho. Y Rules, que es un amigo que... de Kindle, creo. Ya, o sea, ya llevo muchísimo tiempo sin verlo. Entonces, un gran saludo, amigo. A ver cuando hacemos un video juntos de porno o de lo que sea. Y sí, también se me olvidó decirles que estos saludos van a tener un orden. Y va a ser el orden por el cual se suscribieron al canal. O sea, por ejemplo, el primero que fue HunterXJ, que fue el primer suscriptor. Que se suscribió el 27 de junio de 2018. O sea, el día exactamente en que empecé YouTube. Increíble, ¿no creen? Ya saludé a tres personas, faltan 189. Dios, es que... Creo que esto es lo más loco que se me ha ocurrido en mi vida, ¿no creen? Pero bueno, comencemos. Y espero disfruten la música. Un saludo y un fuerte abrazo para... Una amiga mía. Bueno, creo que era amiga mía, pero bueno. It's Me. Delio Caputí Guibaudo. Espero estar pronunciando bien esos nombres. Es que son nombres tan raros que jamás había visto en mi vida. Entonces, espero estarlos pronunciando bien. Warbinator10. Sebastián Dibujo Gameblog y más. Creo que este es un reaccionador también, no sé. EngGallenYT. PhantomBony10. Supersonic88. Mariano Velázquez. Lucas Alonso. Sam Rolock. Dios, me acuerdo de ella. Cuando me comentaba muchísimo que relacionaba al pub de Chiquito. Dios. Bueno, un saludo a los dos. A Chiquito y a Sam Rolock. Un gran saludo. Y gracias por seguir suscritos a mi canal. Que bueno, Chiquito no aparece. Pero bueno, de todas maneras, gracias por seguir mi canal. Que sé que siguen suscritos. Sam's Michael. Bueno, ese no importa mucho, la verdad. Sandra Valentina Ruiz Garza. Anthony. Manuel Córdoba León. Juegos Olor a Limón. Daniel Ordoñez. Raúl Valenzuela. Alien Rancio. Patricia Martins. TV Games 64. Jesús Lazo Conde. Lautaro Cat 236. Alexandre 123GD. Supongo que es Geometry Dash, ¿no? No lo sé. Bastián666. Ojo, un gran saludo para ti. Un fuerte abrazo para ti, amigo. No sabía que estaba suscrito a mi canal. Eso sí me sorprendió, la verdad. Es un reaccionador también, por si no lo conocían. Tiene como unos mil y algo de suscriptores. Vayan a visitarlo. Bastián666. Slentrots. Dos puntos subes a Pac-Man. Este también es un mini reaccionador. Tiene 90 suscriptores, ¿ok? Así que vayan a suscribirse también. Y gracias por estar recomendándome pubs. Y estar comentando mis videos, perdón. Lowell Minik. Majota. The Gangstars. Pablo Estrada. Bueno, ese tampoco importa mucho. Missy Fusi Anonymous. A ver. Ángel Davidil. Lauren Ruiz. Marcelo Dos Caceres Miranda. ¿Eh? Pelón Dios del Olimpo. Wow, los nombres que ponen ustedes, Dios. G2016. Leonardo Carlos Luna Álvarez. Luis Villalobos. BMM Studios. Marco Gameplays. Ojo, ese BMM Studios tiene muchos suscriptores. No sabía que veía mis videos. Pero bueno. O al menos que esté suscrito a mi canal. Un gran saludo. No lo conocía, pero bueno. Marco Gameplays. My Keys de Kokoro. Yomes RS. Pedrotz36. Totsik17. Facundo Dragonborn. Dylan The Headhead Dog. Espero... The Headhead Goh. Es que no sé cómo pronunciar eso. Pero sé que se refiere a Sonic. Pero bueno. Alexis K. Gera. Un saludo para ti, primo. Gracias por estar suscrito a mi canal. Que de hecho no sé por qué no estoy suscrito al tuyo. Si subes videos. Pero bueno. Sebastián. Sebastián el crack. Perdón. Luis Mundaka. Freeze Play. Magic. Robert Castillo. Eugue. Dios, es que los nombres que se ponen. Dios. No los juzgo por eso, pero... O sea, no los juzgo a nadie, pero... O sea, no sé. Y me sorprende los nombres tan raros que se ponen. Pero bueno. XX Raster. XX. Ghost. Leonardo Padilla. Elian Gadea. Octavio Milla Dulanto. Apopi721. Mordo AFK. Finn Street. Que creo que ese es un pupper. Así que un gran saludo. Griffin. 5961. Rusana Méndez. El Baboso. Lonnie Méndez. Mario Chide. Hater. O Hater. Bueno. Hater. ¿Por qué se pone así? PGLagartXD. MiqueasYT. ARQ. O ARQ al menos. Nico Go. Ojo. Un saludo especial para ti. Que también hace reacciones a ese Nico Go. Así que vayan a visitarlo. Loco. LWTDR. Ok. Mr. Diego Alejo. Arsenio Ortega Velázquez. Parguito321. Davicho Juega PM. Sos. Sos. Literal. Sos. Yandere Pagasai. Ojo. Piero No More. Ok. Ya lleva varios meses que me conoce. Así que un saludo para ti amigo. Gracias por estar comentando mis reacciones últimamente. Ok. Se agradece y se aprecia bastante. Creeper Storm. Jonathan Josué García Rodríguez. Kevin Valdés. El weón de la bolsa. El... No. Me confundí. Iba a decir otra vez el weón. Pero bueno. Alfredo. Y Carita Feliz. Alguien post. Pacman. Hugo Enrique. Emicente Sánchez. Juan Pablo Zuna. Que por cierto es un primo mío. Así que un saludo especial para ti. Que llevas desde hace muchísimo pidiéndome un saludo. Pues ahí está. Joaquín Calzadilla. Fátima Valenzuela. Guitar Hero Pro Plus. Ok. Este también es un reaccionador. Aunque también ya casi no reacciona. Sube más contenido como de videojuegos. Como de Super Mario 3D World. Pero bueno. Hace poco le había comentado en sus videos. O al menos. Eso creo que fue hace poquito. Pero bueno. Un saludo para ti amigo. Espero que estés mirando esto. Mike Lone Wolf. The Wheel Lodge Wolf. Ok. Dos Wolf. Janina Caro. DJ Creepypastas Oficial. La Especiera Pinamar. Moise Solís. Wendy Esquivel. Frank 5379. Dariel 3XD 4.0. Max YT. Connor Lazarte. Finger Boy Pac-Man. Ahí pone triple X también. En ambos lados. El Minecraftero. Leo T. O T. Dingo Pug. Sky Negro. Suena algo racista eso. Ojo eh. El siguiente es Super M. Ok. Si. Literal. Este gran Puper. Super M. Está suscrito a mi canal. Y estoy muy halagado por eso. Ok. Muchas gracias por suscribirte a Super M. Espero que estés viendo esto. Aunque no. No lo veo. Muy posible que estés suscrito. Pero bueno. Si lo estás mirando. Un gran saludo. Me gustaría que comentaras. Govder El Travieso XD. María Recio. Andrea Pousa. Amanda Yumichan. Lapisito Fresa. Alight Art 7w7. Bueno. No sé. Nunca supe que significaba eso. Perdonen. Pero nunca supe que significaba eso. Amigos del Esposo. Coño. Es que no sé si la música. Este. Tiene. Está poniendo anuncios. Espero que no. Espero que estén escuchando bien la música. Ok. De Fortnite. Claro. Porque puse un video en YouTube. Pero. Pues no sé si lo haya puesto con muchos anuncios. Así que si escucharon un anuncio. Una disculpa. Este. ¿Dónde me quedé? Amigos del Esposo. Joaquín Córdoba. Lefty Fazbear. No sé cómo pronunciar eso. Lo siento. Eicel Pinado. Erika Marcela Meléndez Gómez. Julian Ake. Dark Gaytots. O Gatots. Gatots. Bueno. Bebé Fotsy. Sonic Amy Tails. Sticks y Knuckles. What the fuck. O sea. Los nombres que se ponen tan largos. Dios. Bueno. David Garces Pulido. Piero y Emiliana. Rep. Punto Azul. Papelea San Martín. O sea. What the hell. Me causa gracia. Ok. Black White. Lanzasavia Chida. Rodrigo Zeta. Patricio Valenzuela. A ver. Oh. Ya llegué hasta el tope. Ok. Me faltan otros 50. Ok. Último 50. Ok. Creo que lo hice bastante rápido. Eso creo. Muy bien. Este. Estos son los más recientes. Empezaron desde el 20 de mayo. Ok. Hace un mes prácticamente. Así que muchas gracias por suscribirse a mi canal. Gente. Comencemos. Este tiene letras raras. Pero bueno. Lo voy a intentar pronunciar bien. A Yanis Montilla. Espero haberlo pronunciado bien. Tiene letras raras. Pero bueno. Francisco Osuna. Androids Pro. Androids Pro Roblox. Wolf Universe Quartz. X Guards YT. Edwin Evans Carbonell Cabrera. Gabriela Iracheta. Eric Gamer. Antonio Gaspar. Titi77 y 2X. Frank Pranks. Tomas Barrales. Hashtag. Erredail YouTuber. 2020. Ok. Matías Uñiga. Joaquín Esparza. Zac Chan. Ojo. Esparza me recuerda a un amigo mío que tiene también ese apellido. Pero bueno. Zac Chan. Paicalore. Larina. Land. Giselle Vergara Guarda. Pio David. Guillén Zarco. Morena Molina. YouTuberina. XD. Todo rima. LOL. Lars 345. Jiren. Yo soy Kakashi. What? Kevin Perreira. Gaston Games B2. Zaira VGZV. No. Zaira VGZV. Ok. Ya se me estaba trambulicando el nombre. Pero bueno. Ella creo que es una amiga también de mi hermana. Así que un gran saludo para ti. Gracias por estar suscrita. Mariluz Renojo Pérez. Juan Benito. De Gato 5X 2020. Luciana 6003. Ubu. José Miguel Segarra Chukimuni. Ok. Oliverio Frías Laveyu. Luke El Tren. O Luke El Tren. Kirito. Y una carita. Carretero. The Rider. 400. 4532. Iba a decir el número entero. Pero bueno. Este también es un reaccionador. Creo que yo apenas lo acababa de conocer. Porque hacía reacciones con la tía de FPS. Así que un gran saludo para ti The Rider. Espero que estés viendo esto. Kitsune. Kitsune. X9. Gonzaloigi de Augre. Que por cierto. Este es un pupper. Y pronto voy a reaccionar a un pup de él. Ok. Ya tengo la reacción grabada. O sea. Pero no la he subido. Así que pronto. Espera esa reacción Gonzaloigi. Espero que estés viendo este video también. Gracias por suscribirte a mi canal. Por cierto. Oscar Rinn. John X. Nether. Zero Fots. O Zero Fots. Sandra Vilches. Kevin Diego. AJ Vásquez. Aaron PHPK. 3. Aaron PHPK. 2. Y Aaron PHPK. 1. Bueno. El 1. El 1 no está. Pero estos 2. Gracias por estar suscrito a mi canal amigo. Y otra vez. Un último. Un último. Gracias por hacer un pup. En el cual yo soy un protagonista. En el cual salgo yo al menos. Ok. Muchísimas. Muchísimas gracias por eso. Y bueno. Gracias por estar suscrito a mi canal también. Ok. Y por último para. Ya solo quedan 4. Los cuales son los más recientes. Los últimos son para. Leo Scooper 343. Señor Dragón Master Pesadilla. Y Murder Walton. Un nombre largo la verdad. Widcast Oficial. Y A Music. Esos son. Ese fue el último. A Music. A Music. Yo creo que estoy sudando ya. O sea. Y eso que no. No. No creo que me haya tardado tanto. A ver cuánto llevo de grabación. A ver. A su madre. 17. Casi 18 minutos. A la madre. Si tú no saliste en este video. O sea. Si no fuiste saludado. Fue porque. O uno. No está suscrito. Al canal. O dos. No pusiste tus suscripciones en público. Porque bueno. Sabrán que tengo ya. Más de 800 suscriptores. Pero solamente saludé. A casi 200 personas. Así que. Este. Pues. Que se le va a hacer. Obviamente no iba a saludar. A todo el mundo. Porque no todo el mundo. Seguiría las órdenes. Esto era todo. Gracias. Muchísimas gracias. Por estos dos años de YouTube. Que se aprecia bastante. Los quiero mucho. Son los mejores. Eso nunca lo olviden. Este. Si quieren. Volver a ser saludados. Algún día. Pues. Espérense a que yo lo anuncie. Porque. Que no sé si lo vuelvo a anunciar. En el futuro. Que por cierto. Debería de ya quitar esta música. Porque. Pues ya se acabó el video. De Major Lazer. ¿No creen? Bueno. Pues nada. Esto era todo. Este. Muchas gracias por verlo. Hasta el final. Y. Nos vemos hasta la próxima. Que será cualquier otra cosa. O lo mismo. Obviamente va a ser otra cosa. ¿Cómo va a ser lo mismo? Por Dios. Bueno. Pues nada. Nos vemos. Adiós. Chao. Chau. Chao. 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 Gracias por ver el video.